Hola, ¿qué tal amigos de Vitoria de la Escuela de Ciudadanía? Un proyecto muy chulo que seguimos con atención desde Aragón. Yo soy Raúl Oliván, el Director de Gobierno Abierto e Innovación Social. Soy Carlos Oliván, el Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. En unos días tendremos un webinar con vosotros en el que vamos a hablar de Participación Ciudadana, de Innovación Democrática, del Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Hablaremos de tres bloques. En primer lugar, un poco de diagnóstico de por qué existe esta brecha de desconfianza y desafección entre los ciudadanos y los gobiernos. En segundo lugar, de la metodología, que lo hará Carlos. Os explicaremos las cinco fases de cualquier proceso participativo a través de nuestra metodología lab. Haremos un pequeño repaso también de las herramientas tecnológicas que estamos implementando en Aragón. Y en tercer y último lugar, si nos da tiempo, haremos un poco de proyección en tono especulativo de qué futuro posible nos vamos a encontrar en los próximos años en el mundo de la participación, de la democracia, con este estallido del Big Data, los algoritmos y todas estas tecnologías emergentes que pueden cambiar las reglas del juego que a nosotros nos interesa mucho pensar desde el laboratorio. Muchas gracias. Espero contar con vuestra participación, vuestras preguntas a través de las redes. Estaremos encantados de que nos acompañéis digitalmente en este webinar de la Escuela de Ciudadanía. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.